Bueno, integral de 1 partido seno de x. Utilizamos esta identidad trigonométrica y multiplicando por coseno aquí y dividiendo aquí me queda esto. Hago este cambio de variable. Me queda integral de 1 partido seno de x y sería 1 partido 2 por tangente de x partido 2 por coseno cuadrado de x partido 2 diferencial de x. La diferencial de x es coseno cuadrado de x partido 2 diferencial de u. Tangente de x partido 2, 2 le hemos llamado u. Así que se me simplifica esto con esto y me queda la integral. De 1 partido u diferencial de u cuya integral es el logaritmo neperiano de u que es el logaritmo neperiano de Me falta un medio por ahí, ¿no? O algo. Me falta el en medio por ahí o algo, ¿no? Ah, vale. que es que la derivada de u es sería logaritmo neperiano de 2 por tangente de x partido 2 y lo que hacen es como esto se puede separar logaritmo neperiano de 2 más logaritmo neperiano de tangente de x partido 2 y esto es una constante me queda esto ¿Vale? ¡Qué bonito!